Bueno, a ver qué se informa con nosotros. Continuamos con más aquí en Telediario. Fíjese usted que el auxiliar fiscal Joan Manuel Rodas Sical fue detenido por violencia contra la mujer. Mi compañera Yasmín Ávila se encuentra ahí en Gerona y nos tiene detalles acerca de este caso. Yasmín, adelante. Así es, compañeros. Muy buenas tardes. Y es que nos encontramos ubicados específicamente frente a la carceleta de delitos contra la violencia contra la mujer y femicidio. Y es que esta mañana fue capturado el auxiliar fiscal Joan Manuel Rodas Sical de 41 años de edad en la séptima avenida entre 11 y 12 calle de la zona 1. Y es que desde el 13 de febrero existía una orden de captura en su contra por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado. Esta orden de captura fue firmada por la abogada Lidbet Lisset Ramírez Pinzón, jueza de turno de primera instancia penal de delitos contra femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y la violencia sexual del departamento de Guatemala. Es importante mencionar que a eso de las 10 de la mañana con 20 minutos se ejecutó la captura y fue trasladado precisamente a esta carceleta. Hemos intentado ingresar, pero por cuestiones de protocolo tanto del sistema penitenciario como del mismo Ministerio Público, pues no se ha permitido el ingreso a la prensa hasta el lugar donde se encuentra en este momento el auxiliar fiscal Joan Manuel Rodas. En este momento pues está a la espera de poder brindar su primera declaración ante el juzgado indicado y será hasta cuando en el momento que se le indique de poder presentar esta declaración. Sin embargo, hasta el momento tendrá que continuar en la carceleta de femicidio en las instalaciones del Ministerio Público en Gerona, zona 1. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Regresamos con ustedes. Buenas tardes.